Venga le digo, acá me encontré buscando en LinkedIn, viendo el feed, una publicación que hizo el señor Andrés Bilbao, cofundador de Rappi y pues me parece interesante, se los quiero compartir, aclaro, no es porque a mí me la hayan hecho llegar por te bajar ahí simplemente la vi y quiero compartírsela, a ver si a alguno de ustedes le sirve básicamente están promocionando un programa en el cual va orientado a personas, makers o emprendedores o personas que se están iniciando en el mundo de la tecnología, no necesariamente que sean programados desde la parte de producto desde la parte de experiencia de usuario, de interfaz de usuario, pues tiene bastante, ya les muestro esta es como la portada del programa como tal, esta es la información que van a encontrar en el formulario de inscripción más o menos datos que le van a pedir, estos son algunos de los países donde tiene cobertura pero pues vi en los comentarios que alguien preguntó en el caso de Panamá que no está ahí lo pueden poner en otros y ellos dijeron que le iban a hablar para tener en cuenta a las personas de otros lados es donde veo que está la oportunidad para diferentes personas está el segmento de coding que son para programadores básicamente en la línea de negocio están para personas de producto, de operaciones, de ventas, de finanzas, de experiencia de usuario en fin, y la última categoría que es para los emprendedores y aquí como pueden ver el resto del formulario más que todo es una ficha de caracterización para tratar de entender en dónde está ubicada cada uno de los que se inscribe y después poder participar del programa si es por oportunidades creo que esta puede ser una buena puerta que se puede abrir entonces aprovechenlo acá abajo voy a dejar el enlace para que puedan inscribirse, puedan sacarle provecho no sé, compártanlo con alguien que quizás pueda también estar interesado o vean ustedes que les puede servir y no olviden para seguirme para ver que sale